Y a Fernando Correa, ¿qué nos cuenta usted? Así es, conmigo Ricardo Solís, él es gerente general del Banco de Desarrollo Agropecuario. Bueno, varios temas que tienen que ver con el banco. Lo primero, venimos hacia un, o vamos, a un verano largo, un verano donde obviamente la producción va a necesitar de una ayuda más, principalmente los rubros de ganadería y obviamente la siembra de rubros que necesitan mucha agua. Ricardo, bienvenido. Gracias, Fernando. Buenos días. Bueno, nosotros por parte del sector agropecuario hemos ya realizado acercamiento. El día lunes estuvimos casualmente en el área de Azuero, viendo todas estas necesidades. Nos reunimos con diferentes asociaciones y buscar alternativas en conjunto, todo lo que son las autoridades, igual con el sector, y todos los presidentes de diferentes asociaciones para ver este futuro del verano que viene y poder tomar las medidas en cuanto a este financiamiento que se requiere, esta ayuda, estas visitas en campo a todas las necesidades, porque sabemos que el invierno como ha estado, sin embargo el verano inicia. Vamos a tener, va a haber alguna, pues obviamente, esto más que ver con ustedes tiene que ver con ELISA, ¿va a haber alguna cuota especial a las personas que pidan préstamos, obviamente para asegurar su producción ahora que hay un verano más difícil? Todos los préstamos van asegurados con ELISA, en realidad nosotros coordinamos en ambas instituciones para tener esta garantía y ELISA este año ha tenido la oportunidad de poder tener un incremento por parte de la ley que se le modificó, un 5% que van a recibir del Fondo Especial de Compensación de Intereses y esto va a ser un oxígeno al sector agropecuario. Entonces, de esa manera, ELISA está evaluando, realizando los seguros, tenemos una junta directiva, la cual soy parte de ella, el día 28, 29, para tomar ciertas decisiones en base a todos estos rubros que se están asegurando. Se hablaba de un porcentaje de ejecución gubernamental rondando el 35, 40%, ¿en el BDA cómo terminó este año? Bueno, Banco de Desarrollo Agropecuario, gracias a Dios, tenemos un 92% de ejecución, hemos tenido el 100% prestado, que eran 42 millones de dólares y hemos solicitado 20 millones de dólares más, suplementario. Históricamente el banco nunca había prestado tanto. Nunca se había prestado. Pero nunca antes se había prestado tanto y yo creo que nunca había habido tanta competencia en banca agropecuaria. Está Global Bank, está Capital Bank, está el Banco Nacional, obviamente. Así mismo es. Yo siento que las competencias son sanas y definitivamente hemos podido fortalecer el banco con la nueva ley que nos ha reorganizado y de esta manera hemos podido llevar adelante al productor, porque nosotros vamos cara al productor micro, pequeño y mediano, que son los que más necesitan ese financiamiento blando y un banco de fomento que hoy en día ha despegado a 62 millones de dólares. Históricamente no se había visto. Para el próximo año ya tenemos en trámite prácticamente 38 millones de dólares. Esto nos pone una gran ventaja. Yo en el pipeline hay un bastante... Así es. Así es. Pero, obviamente, tienen la cojera de que ustedes siguen siendo supervisados por Contraloría y no por la superintendencia. Bueno, allí por parte de la ley del banco... Y eso hace más lenta todo el trámite de desembolso y todo lo demás del banco. Así es. Nosotros, en realidad, en ley del banco se establece que los desembolsos, el banco los puede realizar de forma directa. En este momento todavía seguimos en el transcurso de ir a Contraloría. Somos el único banco gubernamental que va a Contraloría para efecto del desembolso del crédito. Caja de ahorro, Banco Nacional y Banco Hipotecario van de forma directa y los realizan de forma directa. Pero, bueno, hemos estado viendo ese aspecto para subsanarlo y ver de qué manera el control sea posterior. No es que no queremos tener control. O sea, que el control en el crédito sea posterior. Aquí el afectado es el productor. El productor pide dinero no para comprar una casa, no para hacer un préstamo personal, es para sembrar. Y los tiempos es sumamente importante para nosotros. Y ahí entra, tal vez, una de las grandes polémicas que hay en los últimos meses. Es decir, ¿puede ponerse el derecho posesorio como aval para un préstamo? Bueno, la ley del banco establece que el derecho posesorio puede ser utilizado para efecto de un préstamo. Y nosotros lo considerábamos. En todo el transcurso de la historia del banco ha sido el derecho posesorio garantía para un préstamo. Y en esta administración lo utilizamos a un 50%. Es decir, el valor del terreno. Del terreno a un 50%. En ese sentido, porque los trámites sabemos que el cliente tiene que realizar con ANATI. Hemos coordinado con ANATI para agilizar lo mismo. Pero existe una disposición en este momento por parte de Contraloría donde no se puede prestar con derecho posesorio. Esto fue elevado a la junta directiva del banco. Tenemos prácticamente 175 trámites por 13 millones de dólares que tuvimos que decirle al productor que el banco en este momento no le puede prestar. Busque otro trabajo. Esto tiene que buscar otras garantías por una disposición de Contraloría. y esto afecta al productor. Porque recordemos algo, es ese microproductor el que nos pide en realidad muchas veces garantizar con un derecho posesorio. Y lamentablemente en este momento me toca como banco y siendo muy responsable hacia el cliente decirle al productor que tiene que buscar otra garantía ya que el derecho posesorio no lo podemos dar. Es decir, ni siquiera para préstamos, por ejemplo, menores de 20 mil. Es decir, ningún tipo de préstamo nosotros podemos realizar con derecho posesorio. Esto hace una disposición de hace dos meses y medio hacia acá y nos toca decirle al productor porque es un tema muy fuerte en realidad ya que el banco prestaba con mucho derecho posesorio. Lo importante de esto señalar es, nosotros tenemos una cartera de 146 millones de dólares y en derecho posesorio tenemos 32 millones de dólares activos para efecto de préstamo y la morosidad en derecho posesorio es un 2%. Está muy por debajo, incluso de la media bancaria nacional. Así mismo es, porque la morosidad en un banco es 3-4% prácticamente. Pero si vemos, y si es que una región específica es la que está afectando esto yo siento que debemos entonces tomar la medida con esa región y el resto de las provincias poderle dar oportunidad. Sin embargo, esta disposición es muy clara. No puedo exponer a los miembros de la Junta Directiva. Ellos tomaron una decisión acatando la instrucción de la Contraloría y en base a eso se ha hecho. Se esperan ventas masivas de ganado en el mes de enero. Y obviamente mucha gente está tomando con cautela febrero y marzo para empezar nuevamente el ciclo de ganadería. Es decir, ¿cómo se estimula la compra de ganado para que obviamente no se desabastezca el país de ganado nacional? Bueno, nosotros en realidad en el banco tenemos el programa de 0% que ha sido un éxito honestamente y invitamos a los productores que se acerquen al banco, vuelvan a creer en el Banco de Desarrollo. ¿El trámite cuánto dura desde que inicia? Prácticamente nosotros estamos, siempre y cuando nosotros tengamos el control absoluto del trámite, nosotros estamos durando de 29 a 35 días, medidos. Medidos, hemos fortalecido nuestros procedimientos, hemos modificado los procedimientos y en base a eso para beneficiar al cliente. Porque el cliente necesita en un corto tiempo saber si se le va a dar su préstamo o no se le va a dar y hacerle el desembolso. Sin embargo, si salen de montos arriba o superiores de 25 mil dólares, ya pasa a un refrendo, lo cual allí entonces son otras autoridades. Bueno, don Ricardo, esperemos tener buenas noticias para el agro a pesar del año en el 2016, porque la seguridad alimentaria nuestra, gran parte depende de bancos como ustedes. Así es, y yo siento que lo que nos toca ya el próximo año, que estamos coordinando con el ministro del MEF, Dulcidio de la Guardia, es el incremento prácticamente de nuestro presupuesto en un crédito suplementario o extraordinario, porque 42 millones que tenemos para el próximo año en préstamo, ya prácticamente lo que dejamos este año en Parla, 38 millones, en el mes de enero, febrero, marzo, ya lo hemos agotado. Así que estamos haciendo la diligencia y le decimos a los productores que se sigan acercando que el dinero va a estar, y como siempre lo digo, hay que producir comida en abundancia en Panamá para tener un plato digno, un plato en precio accesible a todo el panameño. Don Ricardo Solís, Feliz Navidad. Igualmente. Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario, así que ya saben, noticias del sector agrícola. No, 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 no.